Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de Los Moteros. Estamos a punto de celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre. Pues bueno, podríamos dar una charla de dos horas, yo ya la he escuchado, de todo lo que es el manto, los ojos, las estrellas, los rayos, la historia, las diversas apariciones, las rosas. Hay libros, tú incluso te puedes meter en Google y poner Historia de la Virgen de Guadalupe, puedes poner el Nican Mopoa, preguntar por él ahí en Google, te salen los dos idiomas, hermosísimo. Yo creo que todos los mexicanos y la mayoría de los hispanos conocemos la historia. Yo hoy nada más te quiero decir brevemente cómo prepararte a esta fiesta preciosa o qué recordar ese día, además de ir a misa, además de rezar el rosario completito. Piensa en estas dos frases, las fundamentales de la Virgen, que son preciosas. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad en la vida, desesperación, momentos difíciles, enfermedades, pruebas, descubrir una infidelidad, enfermedad propia de los hijos, del marido, las grandes tragedias de la vida. Y la otra, ¿no estás por ventura bajo mi manto? Eso implica tener a María como madre y no salirse de su manto. ¿Qué significa exactamente no salirse de su manto? Pedirle todos los días su protección. Se hace a través del rosario, se hace a través de ejaculatorias y todavía más importante, a través de la oración personal. A veces las oraciones litúrgicas, repetitivas, el Ave María 50 veces más los padres nuestros, para algunas personas puede ser más fácil eso que hablar con todo el corazón. Evidentemente, el que reza el rosario con todo el corazón, no está repitiendo a veces Marías. La iglesia jamás te va a pedir que repitas por repetir una oración. Rezar el rosario es decir una oración bíblica. Está todo. El Ave María está en la Biblia. Es el mensaje del ángel a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Lucas 2. Entonces, no es eso. No es repetir por repetir. Es contemplar el misterio que se ha anunciado. La encarnación del Hijo de Dios. La flagelación. El bautismo en el Jordán. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras voy rezando, lo voy contemplando. Entonces, pero no cabe duda que también puede ser que ya recé mi rosario, pero ahora voy en el coche, voy en la calle y me pongo a hablar con mi Santísima Madre. Madre, traigo este problema. Ayúdame. Ponme bajo tu manto. No permitas que la tentación sea más grande que mis fuerzas. No permitas que la angustia de algo de lo que ni soy responsable me domine, altere mi carácter, mi forma de ser. Todo eso es estar bajo su manto. Y entonces, las dos frases que tienes que recordar. Y segundo, la simbología mínima de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la única imagen que no es pintura. Debe haber millones de representaciones de la Virgen. Incluso los chinos la representan con los ojos rasgados. Los japoneses, los asiáticos. En Italia la ponen blanca, blanca. En la Virgen de Guadalupe es nuestra Virgen. Nuestra Virgen, nuestra imagen, la Virgen Morena. ¿Cuál es la verdadera? María se ha adaptado a cada lugar. Tenía que aparecerse Morena para que nuestro pueblo se identificara con ella. Imagínate que hubiera sido una Virgen, digamos, española, italiana, blanca, blanca, con pelo rubio. Pues, los ciudadanos de aquel tiempo, de este lado del mundo, de América, hubieran dicho, ¿y esto qué es? En cambio la ven y ven mi madre. La madre. Y comienzan las conversiones. Pues bueno, debe haber millones de cuadros que han pintado los hombres queriendo ver, queriendo plasmar cómo debió ser la Virgen María. Guadalupe no es el intento de un hombre por plasmar nada. Ella se retrató. Alguien dice, el primer selfie de la historia de la humanidad. Ella se quedó con nosotros. Así se nos presentó. Las manos están unidas en oración, como formando la casita que pidió en el Tepeyac. Quiero que me hagas, le dice a San Juan Diego, una casita, un templo donde vivir. Ahí vive la Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac. La cinta que tiene en su cintura era una señal de embarazo con la que nos expresa que en su vientre está Jesús. Las estrellas, con ellas nos dice que es la reina del cielo y que nos protege con su gran manto. La reina del cielo. Jesús está en el cielo con su Padre. Nos fue a preparar una morada con el Espíritu Santo. María ya está en el cielo con su Esposo, el Espíritu Santo, con su Padre, Dios Padre, con su Hijo, Jesucristo. La luna es una luna eclipsada ya que la envuelve la luz del verdadero sol que es su Hijo, Jesucristo. Y el ángel representa a San Juan Diego a quien se le apareció la Virgen para hablarnos de Jesús. Recuerda que ángel significa mensajero. Mensajero. San Juan Diego es un mensajero. Llevó un mensaje al Obispo y al mundo. Al mundo entero. Quiere que se construya aquí una casita la madre del verdadero Dios. Pues bueno, este 12 de diciembre no se te pase. Eucaristía, rosario, jaculatorias, venerar su imagen y comprender su significado. Transmítelo así a sus hijos. A tus hijos, hagamos tradiciones, cimientos, raíces. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.